y por último está el software as a service que este es el mayor nivel de abstracción que ya nos olvidamos no solamente de la infraestructura física del almacenamiento del sistema operativo de la monitorización sino que tú lo único que te tiene que importar es el pedazo de código que tú has programado que tu equipo ha programado el script lo que sea solamente ese pedazo de código y te olvidas solamente metes una configuración básica y te olvidas absolutamente todo lo demás solamente te centras en la programación esto lo veremos cuando veamos las Cloud Functions que son igual es una más las landas de Amazon es lo mismo en todas las nubes tienen lo mismo en Amazon se llaman landas en Google Cloud se llama Cloud Functions en Azure se llama Azure Functions básicamente son tú coges tu pedacito de código y literalmente lo pegas en una ventana o sea hay formas de hacerlo más profesional pero tú coges tu código copias y pegas y lo pegas en tu propio navegador web en la ventana de la Cloud Función le das a desplegar y de repente ya aparece una URL donde los usuarios pueden pinchar funciona la aplicación y solamente has copiado y pegado un trozo de código ni siquiera lo has tenido que hacer en tu editor de esto entonces para solo por lo que usas obtienes acceso a aplicaciones sofisticadas porque esta tecnología muchos se llaman bueno creo que en la siguiente lo pregunto no pero por ejemplo SaaS engloba las Cloud Functions pero por ejemplo existe también el concepto que es joder esto escribe como el culo me cago de dar que es FAS que es Functions Functions as a Service pero es que al final FAS es parte de esto de aquí FAS engloba o sea software as a Service engloba Functions as a Service y un montón de cosillas más también se escucha bastante el containers as a Service el CAS que es básicamente un clúster de Kubernetes pues eso lo engloban dentro de containers as a Service pues esto y básicamente sin preocuparse por el desarrollar aplicaciones que se ejecutan diferentes tipos de equipos de dispositivos obtiene acceso a datos de aplicaciones de cualquier parte bueno pues esto es lo más sencillo ¿vale?